Hola, buenas tardes. Creo que ya hemos empezado la emisión de este nuevo encuentro. Así que muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por participar en este nuevo encuentro. Estos encuentros de profesionales entre España, Francia y América Latina, para profesionales del sector editorial. En esta ocasión, este encuentro tratará sobre el libro y lo digital, las luces y las sombras. Están trayendo la larga transformación digital que llevamos ya más de 20 años unidos en este cambio, que nos está trayendo más sorpresas y sigue evolucionando y nos está dando sorpresa a todos los que trabajamos en el sector del libro. Hay que dar las gracias, por supuesto, por la organización, al Instituto Francés en España, a todo su equipo y, por supuesto, a Acción Cultural en España por el trabajo que están haciendo. Por favor, que nos podamos encontrar y escuchar las voces de los profesionales que van a intervenir y, sobre todo, que tengamos espacio. Todos los otros profesionales que estamos entrando ahora mismo en directo y estamos asistiendo a este ciclo de charlas. Así que, todos bienvenidos. Hoy contamos con Daniel Benchibol, de Argentina, que es el director del proyecto 451. Buenas tardes, Daniel. Estoy seguro que nos vas a dar mucho que hablar, como siempre. Contamos con Jesús Trueba, desde España, el director de la librería La Buena Vida y promotor de la plataforma Todos Tus Libros, que también tendrá mucho que contar porque, por fin, no solamente se ha puesto en marcha, lleva muchos años en marcha todos estos libros, pero ha dado un giro sorprendente, que nos va a dar alguna que otra sorpresa y sé que nos va a traer también datos interesantes sobre cómo está funcionando esta nueva plataforma, también, de venta de libro. Y, por supuesto, contamos también, por el lado francés, con Virginie-Nicla Sem, que es la presidenta de la Comisión Digital del Sindicato Nacional de la Edición y de EDR Lab. Así que, bueno, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar aquí. Y a los asistentes, os tengo que recordar que en Zoom tenéis abajo, a la derecha, un globo terráqueo donde podéis elegir el idioma en el que queréis escuchar la charla. Va a ver si hay interpretación simultánea y podéis elegir entre español o francés. Si lo elegís en español, todo lo escucháis en español y en francés, en todo. Hay un canal de chat donde podéis ir debatiendo entre vosotros y entre el público, si quiere. Pero, por supuesto, si queréis lanzar una pregunta que responderemos al final, os recomiendo que utilicéis el botón del diálogo doble, de los dos bocadillos, de preguntas y respuestas. Ahí es donde atenderemos a las preguntas que se están realizando. ¿De acuerdo? Así que, muchísimas gracias y bienvenidos, como os decía, a este encuentro del libro y lo digital, las luces y las sombras. Vamos a empezar, precisamente, con una de las preguntas que nos lanza Dolores Prades, desde Brasil. Es directora del Instituto Emilia y socia del Laboratorio Emilia de Información. Con base en esta idea, lanzo mi pregunta. La pandemia ha denunciado las profundas grietas sociales y la desigualdad del acceso al mundo digital, entre muchísimas otras cosas. Frente a esto, invierto el enunciado. ¿Cómo el sector del libro puede enfrentar los enormes desafíos y la incertidumbre actuales, teniendo en cuenta el impacto de la virtualidad más allá del libro digital y del mercado tradicional? Muchas gracias. Un saludo grande desde Sao Paulo. Y, bueno, en esta charla que vamos a tener, con esta pregunta que nos ha lanzado Dolores, precisamente, yo se la voy a lanzar directamente a Daniel, porque creo que, de todos los bloques que nos gustaría hablar, tenemos que hablar de los datos del mundo digital. Estamos en un mundo digital, precisamente, que nos da muchos datos. No solamente se ha transformado el eslabón, el procedimiento, y los soportes se han transformado, han transformado el libro, sino que también tenemos muchos datos. Y también ha puesto en relevancia, precisamente, ese desequilibrio que hay en el acceso a lo digital. Es como si hubieran unos lectores de primera y segunda frente a lo digital, también, por el acceso que tengan o no. Pero también, precisamente, hay más desafíos que alcanzan, no solamente al mero formato y al acceso. Daniel, ¿nos podrías responder tú a la pregunta de Dolores? Bueno, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal a todos los que nos están ahí escuchando? Veo que son más de 200 personas. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los organizadores por habernos convocado a este evento. A ver, bonita pregunta. Realmente es una pregunta bien compleja, bien difícil, que tiene muchas aristas. A mí lo primero que me gustaría señalar es que, claramente, la industria editorial, versus el año pasado a este año que ha transcurrido ya prácticamente, donde nos hemos enfrentado a esta pandemia global, se encuentra, por un lado, bastante peor de lo que lo estaba el año pasado. Mucho más debilitada, económicamente afectada, mucho más concentrada. Estos momentos suelen ser interesantes para que la concentración en muchas aristas, en la propia producción editorial, en la distribución, en la comercialización, se vaya como fortaleciendo, si se quiere, pero de forma negativa. Es una industria que está empleando a menos personas, necesariamente, ha tenido que recurrir a alguna suerte de recortes y demás, con lo cual nos encontramos, si se quiere, con una industria peor, después de un año. Pero también, a mí, como quienes me conocen saben que tengo una mirada bastante positiva, creo que ha servido para que muchas cuestiones que venían un poco dilatadas y demoradas, y tal vez demorando más tiempo del que deberían, se hayan acelerado. Esto se ha ido discutiendo mucho a lo largo del año, cómo la pandemia ha hecho acelerar muchos cambios tecnológicos que hubiesen llegado de una u otra forma igual, pero hubiesen demorado muchísimo más. Yo creo que en eso la industria ha ganado, ha ganado en que finalmente se aceleren muchos procesos, se haga más eficiente, en muchos sentidos, para bien. Volvieron a escena muchas viejas discusiones, muchísimas viejas discusiones, de la defensa de la cadena de valor, de la ley del precio fijo del libro, de esta suerte de tiranía que hay de la novedad, de producir permanentemente libros a costa de algo, y en decremento un poco del fondo editorial. La sobreproducción, esta idea de sobreproducir cantidad de ejemplares enormes para tratar de abastecer a la cadena, y después que esos libros terminan siendo, hablando de acceso, también son libros que terminan siendo destruidos, es todo un circuito muy ineficiente que creo que este año ha servido para discutirlo y para repensarlo. Veremos cuánto de esto cambia, ¿no? Lo que sí creo, hay una idea que me ha ido dando vueltas por la cabeza estos últimos tiempos, y es que, obviamente lo que dicen, los cambios digitales no son solamente el libro digital, tienen que ver con muchísimas cuestiones, el libro digital, el e-commerce, las formas de comunicación digitales, el hecho de establecer un diálogo por las redes sociales y demás, es una transformación mucho más profunda. Pero que, a ver, para ir un poco a lo que decías de los datos, ¿no? Tuvimos un crecimiento en ventas del libro digital exponencial entre marzo, abril, sobre todo en Latinoamérica, que fue el momento de cuarentena fuerte, y en los meses anteriores en Europa, ¿no? En el momento en donde hubo este cierre fuerte de toda la cadena de librerías, fue en donde el libro digital creció exponencialmente, a tasas muy, muy, muy grandes. No ha dejado de crecer, su crecimiento ahora es más paulatino y es más leve, pero no fue este crecimiento exponencial que tuvimos en dos o tres meses, que fue como algo muy, muy, muy potente. Y donde yo me ponía a pensar un poco en cuánto de esto fue generado realmente por la cuarentena, que claramente sí, o sea, el efecto de que las librerías estén cerradas, claramente hace que parte del mercado se traslade a este nuevo formato, pero por otro lado también siento que la industria le puso un lugar protagónico, en este caso específico para hablar del libro digital, ¿no? ¿Qué es lo que estaba faltando? O sea, por lo menos hablando en términos de América Latina, estamos hablando de países que apenas digitalizan el 17 a 20% de sus libros que producen cada año. Muy poca la oferta oficial, formal, que hay de libros digitales. Con este año tuvimos dos o tres meses de una digitalización profunda, de una segregación de editoriales que no habían digitalizado su fondo y lo empezaron a hacer, de quienes tenían solamente sus novedades y empezaron a digitalizar su fondo, y además a empezar a comunicar en las redes sociales y en todos los canales que sus libros digitales estaban disponibles, en todas las tiendas, en todas las plataformas y demás. O sea, lo han hecho protagónico, y esto es parte del eje de que se descubra este formato y empecemos a tener un consumo muchísimo más elevado, y que también, quienes me han escuchado hablar alguna vez, yo soy de la idea de ponerme sobre todo en el lugar del lector y entender que en esto ganamos todos, que un crecimiento del libro digital no va en decremento de la librería y su modelo de comercialización tradicional, ni en la impresión digital por demanda y el e-commerce atenta contra la librería, todo suma, todo tiene que ver con ganar nuevos lectores, sobre todo en América Latina, en donde el principal desafío es un poco esta pregunta que nos hacían, tiene que ver con expandir las fronteras. En España, o en Europa, o en los países como Estados Unidos, donde hay un mercado ya más establecido, desarrollado, no hay tanto margen para crecer, pero en América Latina nuestro desafío fuerte es crecer la frontera de lectores, y es sumar más lectores a nuestro mercado. Ese es el gran desafío que tenemos, y en esto lo digital aporta y suma mucho. Gracias, gracias Daniel. Seguramente Jesús, cuando se han hablado de las librerías, a lo mejor levanto las orejas y he dicho, aquí me va a tocar a mí decir algo, porque a mí me gustaría añadir más leña al fuego también, ya que estamos, porque por mi lado también de filólogo y de lector compulsivo, me he dado cuenta que la pandemia lo que nos ha ofrecido es un momento excepcional que se ha reflojado también en los datos que traían también desde el Reino Unido. Hacía muchísimo que no se leía tanto. Es como si por primera vez todos esos libros que hemos comprado y que nos miran, ¿qué vas a hacer conmigo? Por favor, léeme de una vez. Te parece que por fin hemos empezado a leer muchísimo, aunque en las bibliotecas incluso también se ha leído, durante el préstamo digital. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos una red de bibliotecas magnífica, muy bien trabajada y que nos ha permitido leer más. Y que quizás este es uno de esos momentos en los que se ha revelado con mucha más claridad que una cosa que está muy claro que es leer y que todos precisamente queremos, lo que decía Daniel, que haya más lectores que acaben comprando libros también, pero que también que lean, que es la esencia de todo esto. Engancharlos a la lectura, no solamente a los pequeños, jóvenes y adolescentes, sino a todos que se enganchen a la lectura. Y parece que hemos tenido un momento en el que hemos podido leer, aunque las ventas no hayan subido o bajado, pero sí ha leído muchísimo. Puede que haya sido un momento de reenganche para decir, bueno, qué ganas tengo de salir ya y seguir leyendo y comprarme otros libros. Jesús, cuéntanos que habéis hecho las librerías en este periodo. Bueno, no voy a ejercer, por supuesto, de un opositor al libro electrónico, no se me ocurriría. Además, son formatos que pueden convivir perfectamente. Lo que sí hemos sufrido durante la pandemia es lógicamente un cierre brutal de nuestros comercios, que están fundamentados en la actividad física. De hecho, mucho del trabajo diario que hacen los libreros y las librerías no tienen ni siquiera nada que ver con la venta, sino con la creación de nuevos lectores, la atracción, la divulgación cultural, el enseñar libros y autores y creadores nuevos, ser unos facilitadores y potenciadores. Cosa que realmente era milagroso, puesto que ya los márgenes son muy pequeños o no los libreros para asumir una carga como la que llevamos años ya haciendo y que normalmente no recibía contraprestación económica. Entonces, el confinamiento, digamos, que ha venido a darnos la razón de que tenemos entre todos que crear nuevos lectores y ampliar las cosas. Y al mismo tiempo, pues hemos sufrido lo que muchos sectores físicos han tenido que sufrir durante la pandemia. El otro día se lo comentaba a mi hijo que hace unos dibujos muy graciosos y me hizo unos dibujos muy graciosos que dije, mira, los voy a utilizar para esta charla, si me permitís. Eso es un minuto, ¿no? Pero, curiosamente, hemos tenido una serie de como supuestos apoyos, ¿vale? No sé si se ve. No sé si se está viendo la presentación. ¿Hola? Sí, no sabría decirte porque yo creo que te estoy viendo a ti, pero no estoy viendo... Ah, perfecto. Creo que no estoy viendo la... Jesús, ¿le diste a compartir pantalla? Ahora ya. Hay que compartir. Estoy compartiéndola, ¿vale? Ahora, ahora. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Hablando con él de lo que habíamos vivido los libreros y lo que estábamos sufriendo y viendo, le comenté un anuncio que vi el otro día que ha salido en toda la prensa francesa que se titulaba Desolé Amazon y era de Intermarcés. Y me hacía hablar con mis hijos del sentimiento de las librerías que de repente se encuentran con que tienen que salir de sus locales comerciales, tienen que ir a buscar con sus pececitos, tienen que ir al mar de Internet, donde ya estábamos muchos, pero de repente ahora pasa a ser algo súper importante, donde nos metemos con nuestras pequeñas herramientas tecnológicas en nuestro barco para intentar pescar todo lo que podamos y tiramos con nuestras pequeñas herramientas y nuestra pequeña experiencia, ¿no? Y así que nos tiramos ahí y de repente nos surgen gente que nos dice yo te ayudo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, échame un poquito de comer, los contactos con los clientes que yo ya te ayudo, ¿no? Y se lo echamos. Y después vienen las comisiones que una vez que tienen un peso importante pues empiezan a aumentar y aumentar y aumentar y luego vienen ya los datos de los que te quedas sin ellos gracias a estas empresas que se dedican teóricamente a apoyarte y ayudarte, ¿no? Con iniciativas que además utilizan curiosamente el compromiso social y la oposición social a determinadas prácticas, ¿no? Hasta que al final tú lo que tienes es a alguien que has creado un segundo tiburón que lo que tengo claro es que nos va a comer, ¿no? Y entonces yo le decía a mi hijo, digo, mira, es que lo has dado totalmente con lo que nos está ocurriendo, ¿no? Que es un poco este tema, ¿no? Para todos. Y me preocupa, realmente nos preocupa. Porque si algo tienen de bueno las librerías es que socialmente han recibido un apoyo incondicional. De hecho, las ventas después del cierre y a nivel de e-commerce durante la pandemia han sido espectaculares. Ha habido algunos ejemplos que claramente rozan la épica para pequeños comercios de ciudades pequeñas. Pero lo que mucho nos tememos es que en la huida hacia adelante y en el sálvese quien pueda puede perderse un tejido que es muy importante. Muchas gracias, muchas gracias Jesús por esta reflexión, desde luego. Y enhorabuena por los dibujos. Lo habéis explicado. Fenomenal, ¿eh? Un artista y un comunicador de primera, desde luego. Lo es. No por su padre. Creo que es importante que escuchemos también precisamente lo que nos tiene que decir Virginia a ver que si puede aportarnos también su punto de vista desde Francia sobre este cambio, esta transformación que ha habido en la pandemia. Sí, no querría repetir cosas que ya se han dicho puesto que hemos vivido una situación parecida a la descrita y estoy de acuerdo con Daniel y Jesús. Tal vez podría añadir algo que concierne más concretamente a la educación y al libro escolar. Porque no sé cómo ha ocurrido en Francia, en España o en Argentina, pero los niños estaban en casa, los alumnos estaban en casa y estudiaban a distancia aquí en Francia. y el sector del libro escolar en vuestros países y en el mío es muy importante para las editoriales y ha sido también una especie de experimentación muy acelerada a gran escala de un uso totalmente generalizado e indispensable de los recursos digitales en el sector educativo. En Francia, apenas una semana después del confinamiento, el conjunto de los editores escolares puso a disposición la totalidad de los manuales escolares digitales gratuitamente, online, para permitir a las familias y a los docentes que utilizasen dichos manuales en sus clases a distancia que progresivamente entraron en la vida cotidiana de los niños y las niñas. Y fue la ocasión para muchos docentes, de padres, de alumnos y también para los editores como observadores, fue la ocasión primero de medir algo de lo que habéis hablado que es la fractura digital, esa brecha digital. El conjunto de las familias no siempre tiene un ordenador por niño, o de un terminal de lectura digital por alumno. Así que había dificultades en función de las capacidades y los equipos de las familias. Eso es una frontera que se ha visto claramente en el confinamiento. Y hemos podido también ver hasta qué punto las prácticas a distancia y en presencial tenían que completarse y que en realidad la sustitución pura y dura de recursos digitales o de recursos tradicionales con recursos digitales era una comodidad extremadamente importante durante este periodo. Era también la forma de los profesores y de los alumnos de verificar lo que se digitaliza más fácilmente en la enseñanza mejor o peor y hay cosas que funcionan extremadamente bien o con otras es mucho más complicado. Así que ha sido una enseñanza muy rica. De forma general creo que hemos medido algo que es muy importante aunque parezca secundario en relación con el libro digital incluso para todos los públicos no solo en el ámbito escolar es ese concepto de comodidad sencillamente. Se dice mucho sobre el libro digital permanentemente pero una de las razones que explican que hay lectores muy vinculados al libro en papel lean lo digital es por esa comodidad y típicamente en la imposibilidad en la que estaban las personas de poder comprar un libro o ir a su librería la comodidad del libro digital que podemos comprar con unos cuantos clics en cualquier momento del día o de la noche que podemos obtener de forma inmediata sea cual sea el estado del mundo en realidad literalmente esa comodidad se ha manifestado de una forma muy clara y creo que es interesante porque aunque una vez que las librerías han reabierto y también en Francia ha sido algo formidable porque realmente vimos una avalancha de clientes que iban a las librerías que han ido para apoyarlas y a comprar libros masivamente se han hecho volúmenes de negocio espectaculares este verano con la reapertura de las librerías creo que para bastantes lectores esta posibilidad de acceder al libro digital va a venir a inscribirse en sus prácticas de lectura entre otras prácticas aportando esa comodidad de la que hablo ella existía por supuesto todos los que utilizan la lectura digital la mayor parte de ellos no han dejado el papel pero les gusta poder viajar sin cargar con kilos y kilos de libros y sin quedarse sin libros porque se pueden meter 10 libros en un iPad en cualquier terminal de lectura y que nunca nos falten es muy agradable también en los transportes públicos hay muchos lugares en los que la lectura digital es más cómoda sencillamente y eso le da una responsabilidad a los editores lograr que los lectores digitales esa lectura se acerque lo más posible a la lectura física y es ahí donde todos los eslabones de la cadena pueden jugar un papel por supuesto hacia arriba por la calidad de los libros que vamos a producir perdona precisamente como estabas hablando de los eslabones de la lectura creo que es interesante que conozcamos una aportación la video la video el game design la misa en réseau la realidad virtuale es muchas de los herramientas que son de la historia de la autor o de su equipo y que permiten d'enrichir una historia o una experiencia que permiten de raconter otra vez una historia para su propio proyecto de la historia de la historia de la publicación de un libro, de someter de soutien, entonces es también de poder s'autofinancer o s'auto-editar, de poder encontrar nuevas maneras de producir o de se difusir por un auteur o un ilustrador. Muchas gracias por subir este video de Yuli, la ilustradora, que nos vuelve a recordar también una de esas evoluciones naturales e imprevisibles que tiene lo digital, que de repente también nos metemos en un terreno multisensorial, no solamente el soporte físico, tenemos el video donde se puede leer o cualquier otro soporte, cualquier pantalla, hasta nuestro celular o móvil donde podemos leer, sino que también se pueden tener otras experiencias que podemos decir multisensoriales, la que también está teniendo muchísimo auge precisamente que es el audiolibro. También es verdad que se pueden hacer muchísimas más cosas desde aquellas cosas tan alucinantes que había libros para niños en iPad y en los iPhone, que se desarrollaban, se movían y demás. De hecho, por la experiencia que tengo desde Publish News, que me permite ver, como cualquiera que siga nuestra publicación, Publish News, me permite ver el mundo editorial, no desde una torre de perfil, sino desde arriba, viéndolo a distintos puntos de vista y francamente, yo la experiencia que puedo tener es que parece un circo de cinco pistas, donde están pasando muchas cosas a la vez, porque incluso esta experiencia multisensorial llega un momento de recordarnos también que muchos también nos sigue gustando el libro tradicional, como a todos, el libro tradicional, en papel, sin menospreciar las otras opciones, pero parece que nos hemos vuelto lectores de código, somos los que leemos Matrix viendo la pantalla, cómo caen los datos, nos sigue gustando leer, incluso en papel, pero tenemos lo que estamos viendo en este momento, que le va disparado además al momento de la pandemia, que lo digital nos ha traído, como se presenta en esta charla precisamente, las luces y las sombras, nos ha traído muchas posibilidades, una evolución muy rápida, como decía Daniel, la brecha digital, nuevos retos a los que le estamos intentando hacer frente, como apuntaba Jesús, y lo que decía Virginia también precisamente, que estamos viendo también un sector muy importante, como es en la educación, cómo nos estamos encontrando frente a ese cambio y ese reto, y desde luego, tanto, igual que en Francia, por lo menos en España, la publicación de libros, de textos escolares, es esencial para los datos generales de la industria, son los datos que aparentemente siempre van bien, pero queríamos, yo quería que viéramos algo más también, quería saber precisamente, en este caso, qué está pasando con una experiencia muy concreta, que me gustaría que nos la contara Jesús, qué está pasando con todos tus libros, punto com, que es, ha sido, justo ha coincidido en este momento que no se ha lanzado, o sea, se ha puesto en marcha, por fin, la venta del libro, a través de la librería. Bueno, sí, pues realmente es un trabajo de años del sector y además de intentar integrar a todos los elementos del sector, distribuidores, editores y, por supuesto, librerías en una plataforma única, ¿no? Precisamente es de esto de lo que hablaba antes, ¿no? La posibilidad del sector de no abandonar a las tecnológicas y convertirse en meros generadores de contenidos o en meros repartidores de los libros, ¿no? Esto, la importancia de la plataforma como base de datos bibliográfica, creo que ya era importante y además mantenía audiencias de un millón y medio de visitas mensuales, muchas de ellas de Latinoamérica y creo que a nivel del español había poca gente relacionada con el mundo del libro que no visitara asiduamente esa página. Pero la posibilidad de convertirlo en una herramienta no solamente de venta, que es importante, pero ya lo había, ¿no? Sino una forma de introducir a cualquier nivel, cualquier librería que tuviera o no experiencia tecnológica, que tuviera o no los medios, en la posibilidad de vender libros mediante e-commerce y la posibilidad más importante aún de mantener una relación con los compradores de libros online, fueran o no compradores de libros en las librerías y poderles visualizar y crear una, visibilizar una red de librerías, red de locales que normalmente en cualquier ciudad están, en cualquier población pequeña hay un pequeño local que sirve de punto de unión de todo el mundo cultural más allá de la industria cultural. Esto yo creo que es importante que las librerías han entendido que no solamente son un lugar de venta, sino que eran importantes y tenían que tener su sitio en internet y hacerlo de una manera en la que no perdieran valor con ello. Intentar, que es lo que busca todos sus libros, que las comisiones no sean una barrera de entrada, que se queda una empresa tecnológica, los datos no sean algo con lo que negociar y acaben atando, sujetando y rodeando al usuario y además poniéndote cada vez más lejos de la librería o del editor y que pudiera recaer en este tejido social que es tan importante que mantiene un poco la vida en nuestros barrios. Estamos hablando de brecha digital, estamos hablando de muchísimas cosas. En España algunos de los ejemplos de intento de liberalización, por ejemplo, del precio fijo del libro, provocaron el cierre masivo de pequeñas librerías en poblaciones muy pequeñas, donde la librería subsistía vendiendo los libros de texto y durante el resto del año lo que hacía era una labor cultural única que ahora nadie hace. Entonces, lo que queremos es que este momento de ruptura que hay ahora no provoque esto otro, sino al revés, que anime a más gente a abrir estos espacios de encuentro donde la venta del libro es solo una cosa más. Por esta razón, porque lo que está contando es el papel de las librerías que cuenta Jesús, sí que me gustaría conocer la opinión también de Virginie, lo que habéis hecho con la plaza de librerías, la plaza de los libreros, lo que habéis hecho allí en Francia. ¿Nos puedes contar un poco cuál es esta experiencia, Virginie? Durante la pandemia hubo varias fases en las acciones que se llevaron a cabo por los libreros. Al principio, sencillamente, estaban los libreros que no estaban afiliados a una plataforma de venta o no tenían su propio sitio web y pasaban muchas dificultades y rápidamente se organizaron. Y hubo dos grandes aspectos. Por un lado, pudieron vender libros digitales y, por otro lado, se organizaron para el click and collect. Es decir, el hecho de que las personas que vivían en las ciudades o cerca de una pequeña librería pudiesen encargar un libro e ir a buscarlo a la librería. Eso sí estaba permitido. Ahora estamos en un segundo confinamiento y esta práctica ha habido en Francia muchas protestas en el momento del segundo confinamiento, cuando se anunció que los libreros no se consideraban como productos esenciales, vendedores como actividad esencial. Es decir, que podían cerrar. Y ha habido todo un movimiento bastante importante en Francia para protestar vehementemente. Las librerías siguen cerradas, todo hay que decirlo, pero ha habido un gesto del gobierno porque en la competencia con las grandes plataformas hay un punto especialmente difícil para los libreros, que es los gastos de envío, el precio de enviar esos libros. Amazon, que vende cantidades de objetos, puede perfectamente perder dinero en una venta de libros porque no hace pagar ese transporte. Y si se compra un libro de bolsillo en Amazon, en esa venta Amazon pierde dinero, puesto que el coste del transporte es más importante que la ganancia del libro. Y lo asume Amazon, pero Amazon realmente vende tanto que puede perder dinero en algunos encargos. Para un librero es imposible. Así que es imposible competir ahí. Los libreros hacen pagar en Francia a los clientes el coste del transporte. Y claro, los libreros son más caros que los que se tienen en Amazon. Y aunque los franceses quieran mucho a sus libreros, pues no quieren pagar cuatro, cinco, seis euros de gastos de envío. Así que para intentar ayudar a los libreros, el gobierno ha asumido, ha dicho que iba a reembolsar los gastos de envío. Lo que explica que actualmente si uno se compra un libro en la librería, pues es el mismo precio que en Amazon, y enviarlos vía postal, eso para el libro en papel. Pero entra en la descripción de lo que ha ocurrido durante este periodo de pandemia, en el que vemos esta movilización que ha llevado finalmente a una medida de ayuda a las librerías. sino para hablar un poco de la actividad del sindicato de los editores, lo que hacemos, de qué forma abordamos estas cuestiones ya mucho antes del confinamiento, esta cuestión de cómo gestionar esta relación con esa especie de gigante como Amazon, pero también Google, etcétera, intentamos facilitar las alternativas, es decir, que una de las cosas que hemos hecho y que es importante, es pelearse por la interoperabilidad, me explico, el hecho de que cualquiera que compre un libro digital pueda leerlo en cualquier máquina, porque lo que hace Amazon, lo que hacen la mayor parte de las grandes plataformas, es crear silos, nichos de mercado, fabrican un libro en un formato propietario, que sólo se puede leer en las máquinas que venden, es como si uno tuviese que comprar siempre, no lo sé, el pan en una panadería, porque si no, no entraría en la tostadora, así que habría un abono de pan, esto es un poco lo mismo, y lo que hemos hecho, es a nivel mundial, muchos editores se han sumado, es dotarse de un formato, es un poco técnico, pero es esencial para hacer funcionar, de hecho tenemos que ponernos un poco técnicos si queremos batirnos el cobre con los grandes, si queremos inventar un poco nuestro propio futuro en el mundo de hoy, no podemos contentarnos con sentarnos en la acera y ponernos a llorar porque los los forzachones americanos vienen a acosarnos, entonces los editores se han dado la mano y han pensado qué hacer, pues hay que pelearlo y crear un formato interoperable y poner también un sistema mejor de protección de los libros, los DRM, Digital Rights Management System, porque resulta que también el sistema que habitualmente se usa es muy malo, que complica enormemente las compras de libros para los lectores y que es más complicado en un universo abierto que en el universo cerrado de Amazon, por lo tanto para que los libreros puedan desarrollar las ventas de libros digitales no podemos darles herramientas peores que las de las plataformas, así que hemos creado en Francia un instituto que se llama EDR Lab, en el que no hablamos mucho, pero desarrollamos, codificamos, desarrollamos software que permiten mejorar toda la cadena del libro digital trabajando en el formato y en las herramientas de lectura, ya sean aplicaciones, herramientas de lectura en ordenador, de tal forma que podemos apoyar a toda la industria con este espíritu de interoperabilidad y de acceso abierto al libro, y eso es algo que los editores asumen con gusto, lo compartimos con las librerías, incluso el Ministerio de Cultura apoya estas iniciativas porque entienden bien lo que está en juego. Es difícil, no podemos crear un Amazon a partir de nada tan potente de la noche a la mañana, pero podemos lograr que sea posible con muchas iniciativas locales ofrecer una alternativa, y es esencial, aunque Amazon no va a desaparecer de un día para otro, pero tenemos que hacer todo lo posible para facilitar la existencia de estas alternativas, y por lo tanto os invito, si os interesa, a ir a ver el sitio web de EDR Lab, EDR Lab, como laboratorio, está en inglés, así que podréis leerlo, incluso invito a todos, a mis colegas españoles y latinoamericanos, a unirse al trabajo de EDR Lab, que trabaja de forma abierta, y que tiene muchos socios y gente que colabora en los códigos en muchos países del mundo, en Japón, en Corea, en Estados Unidos, personas que vienen a trabajar, no solo con herramientas de lectura, sino también para lograr abordar todos los tipos de libros en digital, por ejemplo, el formato EPUB con el cómic, para hacer cómics de mayor calidad en digital, con estándares. Esto permitirá también a los libreros difundirlos fácilmente. Y una última cosa, que es muy importante en la actividad de EDR Lab, en la actividad del libro digital, es una dimensión que no hemos abordado, es la accesibilidad. Es decir, que el libro digital es una suerte increíble para las personas discapacitadas, en situación de discapacidad, para acceder a la lectura. Y para ello, las personas discapacitadas tienen que esperar a que organizaciones hagan adaptaciones de nuestros libros. Así que hay lo que se llama en el mundo de la discapacidad visual, le llaman la hambruna de los libros, porque hay muy pocos libros adaptados para ellos. Mientras que no es muy difícil para editores que fabrican libros digitales, aplicando ciertas reglas, el hacer libros digitales que es lo que se llama nativamente accesible. Es decir, el libro digital del comercio está adaptado para que si hay una síntesis vocal que lo lee a una persona con problemas de visión, pues que suene correctamente. Hacemos esfuerzos en nuestras editoriales, en el sindicato en EDR Lab, para desarrollar esta red y tener también un sistema, una industria del libro y una edición más inclusiva y que no expulse a la cuneta a personas con discapacidades. Hace parte de algo que nos ocupa y nos preocupa enormemente. Muchas gracias, Miguel, por esta aportación tan amplia y tan interesante y por descubrirnos lo que estáis haciendo en EDR Lab. La verdad que ya tenemos un punto de referencia también en el que fijarnos qué estáis haciendo en el sindicato de editores. Y quería cederle la palabra también a Daniel por saber si las librerías, por lo menos en Argentina, están consiguiendo algún tipo de unión. Si se está trabajando juntos por los metadatos y estáis haciendo algún tipo de unión para hacer este desarrollo, esta defensa común. Bueno, en Argentina en particular, la verdad que hay pocas experiencias. Lo máximo que ha logrado forzar la pandemia es el uso del e-commerce desde el lado de las librerías, pero en forma casi individual, ¿no? Como acciones individuales de cada una de las librerías. Después tenemos experiencias todavía distan de lo que es todos tus libros, pero hay algo que empezó a emerger en México con la red de librerías independientes. Sé que también es bien diferente, ¿no? Pero está un poco el modelo de bookshop en Estados Unidos, que está tratando también de cargar en Europa. A mí lo que me... y un pregunta anterior, hay algo que me parece que es interesante, que es que la industria empezó a ser o a querer ser protagonista, ¿no? Hasta ahora casi todo el tiempo su accionar, y lo hablo muy en términos generales, sé que esto cuando uno habla en generales pierde particularidades en el camino, ¿no? Pero en términos generales ha sido muy reacia, y esto no estoy descubriendo nada nuevo, ha sido muy reacia a adoptar cualquier nueva tecnología. Cualquier nueva tecnología la ha visto como un enemigo hacia las dinámicas de producción y comercialización habituales. Se ha movido siempre, y esto para mí no es lo más aconsejable, siempre por la idea de la supervivencia, de alguna forma. Y en esto también este año ha transcurrido un poco en esa línea, ¿no? Todas las acciones tienen que ver con, bueno, cómo sobrevivimos y cómo pasamos el año. Pero hay poco de mirada estratégica y de mirada a mediano o largo plazo, de mirada a 5 o 10 años atrás, al futuro, no estoy hablando de futurología muy alejada, y de empezar a sentirse mucho más protagonistas. Ahí Virgín un poquito lo decía, ¿no? Menos quejosos y con menos proclamas, y mucho más a entender qué es lo que nos corresponde a nosotros cuando, por ejemplo, viene una persona a una librería, me pide un producto y le digo que está votado. No le doy ningún otro tipo de respuesta al respecto. O cuando, por ejemplo, ustedes saben que los libros que comercialmente se producen en Argentina, me animaría a decir que apenas uno o dos, pudo ser exagerado, un 5% ingresan en librerías de España. Y la circulación del libro en general en Latinoamérica es reducida al mínimo número y en general queda solo en manos de grandes grupos editoriales. Y cuando hoy tenemos tecnologías para permitir que los libros viajen de otras maneras, y no negarle al lector la posibilidad de acceso a los libros. Yo sí pienso que el desafío más grande, el desafío más grande que tiene toda la cadena de valor, que me gustaría dejar de pensarla como cadena, porque esta idea de cadena de que nos atrapa y todos estamos un poco atados a este esquema, la verdad que no es lo más interesante. Creo que el desafío más grande está en la visibilidad y el descubrimiento de los libros. Es un eje sobre el cual también se ha hablado en muchas disertaciones a lo largo del año, se suele mencionar, pero a veces queda un poco alejado, ¿no? Tirado ahí, bueno, sí, tenemos que trabajar por la visibilidad del libro. Y ya, y nadie sabe demasiado de qué se trata. Pero yo creo que es el eje pilar. Ahí sí me conecto un poco con lo que decía Jesús. Me parece que en el momento de cierre absoluto de las librerías hay algo que se perdió, que es el descubrimiento de los libros. Eso se ve en el negocio incluso, en cómo se mutó la compra a muchos libros más de fondo y menos a novedades durante esos meses. E incluso ahora, con librerías abiertas, en Buenos Aires tenemos una relativa normalidad de funcionamiento. La gente va a la librería con un temor absoluto, entra, hace su transacción económica y se va, cuando sabemos que una librería es mucho más que un espacio de comercialización de objetos. Es justamente en el eje que hace al negocio, más allá de todas las actividades culturales, en el eje que hace al negocio, cumple un rol fundamental en el descubrimiento de libros y en la visibilidad de los libros. Incluso, y está medido en muchas encuestas, en la compra de libros digitales. Es mucha la gente que asiste a una librería para darse la vuelta, mirar, preguntar y después ir a comprar el libro en formato digital. O sea, este eje de descubrimiento central este año se perdió. Y tenemos a editoriales y librerías cobrando un rol protagónico en las redes sociales por primera vez, no denostándolas, no teniéndolas como un lugar de segundo plano, haciendo simplemente algunas comunicaciones de compromisos, sino realmente entendiendo que ahí están los lectores también. Y que depende de nosotros hacer que las redes sociales sean más interesantes. En el momento en que generamos debate, generamos encuentros, ponemos a los propios autores a hablar de sus libros, hacemos que en estas redes sociales que tanto de alguna manera menospreciamos, se genere una real discusión en torno a los libros y la lectura y que la visibilidad de los libros sea interesante. Yo creo que en eso hay un descubrimiento que, bueno, veremos, a mí no me gusta hablar mucho de futurología, pero veremos qué es todo lo que queda, ¿no? Pasamos de un extremo absoluto de negación total hacia lo digital. A una suerte de abrazo por supervivencia, encontraremos un punto medio que ojalá sea el mejor para el sector y para los lectores, sobre todo para los lectores. Muchas gracias, muchas gracias, Daniel. Tenemos un vídeo más, el tercer vídeo de la tarde, de Luis González, el director de la Casa del Electorio de la Fundación Germán Sáchez Rúe Pérez. Vamos a ver qué nos pregunta y qué nos cuenta. ¿Sobre cuál es el aporte más valioso de lo virtual al sector del libro? Yo diría que precisamente es la desmaterialización, que en términos kantianos sería decir que el libro vuelve a ser más discurso que objeto y eso permite que desde que un libro sale a la luz en el mismo momento una persona puede estar leyéndolo en Salta, en los Valles Calchaquíes o en Madrid, donde me encuentro ya ahora. En relación con la pregunta, me gustaría saber cuál es su opinión respecto a cómo desde esta perspectiva que acabo de citar podemos haber aprendido o no cosas respecto a los flujos de trabajo dentro de la cadena de valor del libro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Luis por tu aportación siempre tan interesante, con estas citas tan apasionantes que nos traes. La verdad que nos pregunta, precisamente nos habla de la cadena de valor también para todos esos profesionales que están trabajando y creo que enlaza muy bien con lo que estaba contando en este momento Daniel también. Yo creo que todos hemos percibido en el sector editorial dos corrientes que existen no solamente en el mundo editorial, sino muchísimas corrientes y es esa sensación de una resistencia a luditas, es decir, hay que acabar con las máquinas. Supongo que nuestros compañeros de traducción e interpretación lo conocen muy bien también, es decir, hay que acabar con las máquinas que nos van a quitar el trabajo. Yo te lo puedo decir por la experiencia de los correctores también, es decir, las máquinas van a acabar corrigiendo por nosotros como los malditos autocorrectores. Pero en realidad hay que saber beneficiarse del empuje de lo digital. Desde hace muchísimos años en Calamo y Kirán estamos impulsando la formación de profesionales que entiendan que la máquina es para hacer un trabajo mejor, más productivo, que lo hagas no menos tiempo para hacerlo más rápido, sino que te aprovechas de las ventajas digitales que ya existen. Y yo lo estoy viendo tanto en los profesionales del sector de la edición, no solamente desde el pequeño corrector, sino también con el editor, los que están trabajando con XL, los que están pensando en edición líquida. Es decir, vamos a trabajar en XML porque en cuanto planifiquemos un documento, un texto de esta manera, nos va a servir para la edición en papel, para la edición en e-book o para lo que vaya a parecer. No va a ser transformable y se va a adaptar a la forma. Creo que están cambiando mucho y que están aprovechando este salto. No sé a la respuesta de lo que ha contado Luis, esta transformación. Quizá precisamente nos puede aportar más también desde el punto de vista del sindicato nacional. ¿Cómo están transformándose? ¿Ha percibido también en el día a día, en el trabajo de los profesionales, esta resistencia en contra de la máquina, este desarrollo tecnológico del que hablamos y que ahora ha habido que romper a la fuerza? Diría que efectivamente ha existido y existe todavía, pero desde hace 12 años o más estoy comprometida con el sindicato nacional de la edición y confieso que las cosas han cambiado enormemente. Han cambiado muchísimo. Y la mayor parte de los actores del mundo del libro han entendido que no se puede desarrollar la actividad con una actitud defensiva, únicamente. Aunque haya una realidad, un riesgo de cambio brutal cuando se ejerce un oficio tan antiguo, tan maduro en su saber hacer y que de forma abrupta otros know-how llegan a cambiar la situación y ofrecer nuevas oportunidades. El sentimiento de inquietud es legítimo, es normal, pero sabemos que no se puede hacer nada contra ello si nos quedamos ahí. Y los editores han pasado de esa impresión de inquietud a la idea de que había oportunidades en esos cambios y que había que tener la capacidad de abrazar esa oportunidad y ponerla a trabajar para nosotros, no solo en la edición, en todas las industrias. Veamos lo que ha ocurrido en la música. La música ha hecho con dolor, con una transformación dolorosa, costosa, con despidos, con cambios completos en la organización, pero ha logrado una transformación completa en 15 años. Y realmente los nuevos profesionales del mundo de la música tienen formas de crear, de reflexionar y reflejos totalmente diferentes de los que actuaban en los años 80 o 90. Hay cosas que no cambian. La calidad de un director artístico no va a cambiar, pero toda la puesta en el mercado, el descubrimiento de los autores, la capacidad para ir a encontrar a sus audiencias. Eso se ha transformado. Bueno, no hay que tener miedo, pero solo añadir una última cosa. Hay que esperar transformaciones mucho más abruptas. La inteligencia artificial, por ejemplo, la traducción automática que has mencionado. Pero vamos a ver también redacción automática y de calidad. Así que, bueno, pronto nuestra capacidad para probar que somos seres humanos en Internet cada vez va a ser más complicada porque vamos a ver fake news automáticas, vamos a ver artículos de prensa automáticos y libros automáticos. Y bueno, vamos a tener que desarrollar la capacidad de enfrentarnos a eso y a un mundo que permite eso. Muchas gracias. La verdad es que se nos acaba el tiempo. La verdad es que el debate da para hablar muchísimo, desde luego, porque todos tenemos ganas de contar cosas. De hecho, Jesús nos había preparado una presentación de en qué consiste todos tus libros ahora, todostuslibros.com. Yo creo que de la mejor manera, Jesús, es entrando en todostuslibros.com, que entren y que lo vean, porque lo van a disfrutar. Y si buscan algún libro, lo van a encontrar cerca y se lo van a poder enviar con facilidad, desde luego. Entramos ya directamente al tiempo para las preguntas. Me están avisando que me van a cortar la cabeza como no entremos a dar paso a todas las personas que están asistiendo aquí. Y que nos han hecho unas cuantas preguntas. Tenemos 14 preguntas. Vamos a intentar ver cuántas vamos a poder colocar aquí y vamos a ver el contenido que nos están contando. Vamos a ver. Creo que, vamos a ver, Ixchel Delgado nos pregunta, ¿consideran que la digitalización ha tenido el mismo impacto en todos los sectores de la industria editorial? No es lo mismo, es el sector de los libros de intergeneral que el del sector de la literatura infantil. Es decir, los libros, desde luego, el álbum no es fácil digitalizarlo. ¿Qué opinas, Jesús? Que te tengo un poco abandonado. Puedes entrar tú, si quieres. No, no, no. Para nada abandonado. Estoy disfrutando de oír a mis compañeros. No, hombre, yo creo que precisamente el libro infantil y juvenil quizás sea el que más está sufriendo. Porque realmente, o sea, lo que da el formato de papel. Porque ese contacto que tenía el lector previo a la compra, de tocar el libro, de leer páginas tal, ha desaparecido y la industria digital de contenidos sabe muy bien cómo enganchar. Es, digamos, que como dicen los formadores de padres para acercarse a la cultura, cuando se deja a un niño que elija solo en una estantería, es verdad que estás fomentando su independencia, pero es que le estás dejando solo con el departamento de marketing más sofisticado que existe en el mundo, que es el de los productos destinados a la adolescencia y a la infancia. Entonces, claro, esta situación de pandemia ha provocado que los niños tengan un acceso a la tecnología totalmente libre, que incluso los padres se sientan liberados, porque en muchos casos tienen un acceso que ellos no saben o no pueden tener, lo cual es maravilloso, pero al mismo tiempo expone a los niños a una industria que, lógicamente, como muchas industrias, solamente busca el atraparles. De hecho, en los videojuegos y cosas así se valora muchísimo la capacidad de enganche. Entonces, cuando hablamos del optimismo tecnológico, por eso me ha gustado lo que ha dicho Virginie, que es centrarnos en qué podemos hacer, no es qué podemos perder, sino es qué podemos hacer, qué podemos hacer bien y, además, qué podemos hacer juntos, ¿no? Para externalizarlo después, para expandir las experiencias y que eso tenga una base para el futuro. Muchas paciencia, Jesús. Perdón, Antonio. Sí, dale, dale, Daniel. Un bocadillo en esta pregunta porque lo conecto con lo de Jesús. Nosotros aquí en Argentina tenemos un proyecto que algunos de ustedes conocen que se llama Desafío Leer, que es un proyecto que hicimos con la Fundación Leer hace ya unos cuatro años, si no me equivoco. Es un proyecto de lectura infantil juvenil digital, una especie de Netflix de libros infantiles, pero pensado desde una fundación, desde una ONG, que fomenta e incentiva la lectura, que cura mucho el contenido, no está dirigido por reglas de marketing, como decía Jesús, y que da acceso gratuito y abierto a cualquier niño de 0 a 12 años a que lea libros en formato digital. En este año pandémico tuvimos momentos en donde había arriba de 100.000 niños leyendo en los dispositivos y consumiendo contenido versus otra oferta de contenidos culturales, ¿no? Pero claro, empezamos a entrar, y con esto quiero ser como bien claro, empezamos a entrar en una línea muy finita en donde realmente la propia industria, que es la que también colabora para que este proyecto sea posible, se cuestiona hasta dónde colaborar o no colaborar con la iniciativa de estas características. Porque empezamos a tener un proyecto que, claro, crece mucho en magnitud, crece en lectores, suma hábitos lectores, hace que los niños descubran la lectura y descubran nuevos libros, pero en principio no genera ingresos por lo menos tan evidentes y tan directos a la industria. Entonces empiezan a generar, digo, estas dinámicas que están siempre en la industria del libro entre la cultura y la propia industria comercial, ¿no? Empiezan estas dinámicas de puja, sobre las cuales son muy difíciles de salir. O vamos con la dinámica del marketing y del marketing comercial para tratar de ofrecer libros los más comerciales, los más potentes, o vamos con este tipo de dinámicas, pero que al final no nos resultan sustentables económicamente y por lo tanto empezamos a dejar de colaborar o nos empiezan a hacer ruido, sobre todo en un escenario en donde el libro digital empieza a hacer negocio de verdad. Precisamente, había una pregunta de Bernardo Jaramillo, en el que nos decía, les lo estoy localizando, dice que tenía sus dudas sobre el crecimiento de las ventas de los libros digitales en América Latina. ¿Alguien ha medido este año? Dice, creo que la gran revolución ha sido en realidad el comercio electrónico. No, 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 pero perdón, así rápidamente sí, creció, creció una enormidad en ventas, una enormidad, acá dependerá obviamente de lo que hace cada editorial, de lo que ha hecho cada editorial, de las diferencias entre los tipos de editoriales, es un poco también lo que conversábamos antes, hay formatos y hay libros que han crecido más o que han crecido poco y hay otros que han crecido exponencialmente, pero claramente tienes casos de editoriales que el libro digital le representaba un 10% y le empezó a representar un 25% o le representaba un 5% y le empezó a representar un 10%. El crecimiento ha sido por lo menos un 100% a 150% año por año. Desde luego. Bueno, he estado revisando las otras preguntas y veo que muchas se han respondido ya a raíz de lo que habéis ido contando unos y otros, se han ido respondiendo y de hecho otras personas amablemente han respondido, algunas eran de las fáciles, era un regalo la pregunta que te quieren hacer Jesús y la de ¿existe una alternativa real a Amazon tanto en España como en la... Hombre, en España justamente han dicho, pues hombre, pues tenés ahora todos tus libros, te lo han puesto de regalo. Y otras preguntas, como decía, creo que ya las se han ido respondiendo. Disculpad si no podemos responder a todas, pero entramos ya en el momento de las conclusiones, porque no tenemos tiempo para más, ni podemos robaros más tiempo todos. Así que, bueno, creo... Yo voy a hacer una serie de aportaciones de lo que he podido apuntar, de lo que habéis estado contando vosotros, para ver si vosotros queréis dar ese remate final también. Creo que una de las conclusiones que habría que tener en cuenta es que, desde luego, la industria editorial de un año a otro ha sufrido un golpe, un impacto. Y el impacto ha sido muy duro, ha habido pérdidas, desde luego, pero ha habido un momento de evolución en el que se ha disparado todo y ha habido que acogerse a lo digital con todas las reticeticidades que hubiera y saltar corriendo. Es un momento de evolución. O te transformas o desapareces. Es un momento muy importante. Se ha revelado también, como aportaba Bigini, esa brecha digital que, afortunadamente, muchos editores de enseñanza de libro de texto han sabido actualizar y decir, rápidamente tenemos que transformar los textos y transformarlo para lo que sirven en realidad, para enseñar y en formato digital. Ha habido un momento de transformación muy, muy interesante. La administradora, Julie Seffen, precisamente lo que nos ha propuesto es que también en ese momento ha sido una explosión evolutiva en la que ha habido una ampliación de una experiencia multisensorial también que nos permite ver otros formatos o como aportaba también Bigini, precisamente incluso en el libro infantil. También ha habido ciertas experiencias muy interesantes. ¿Qué ocurre también? Que ha habido unos desafíos, que es lo que nos estáis contando. En esas luces y sombras hay una serie de desafíos. Muy interesante el que nos planteaba también Daniel, la visibilidad y descubrimiento del libro, que tiene que ser el eje, tiene que ser lo esencial, volver a dar valor a descubrir el libro. Y Bigini nos ha demostrado, igual que Jesús, que la unión hace la fuerza, más sobre todo si hay un apoyo gubernamental, que se pueden hacer grandes cambios. Parece que siempre, desde hace ya unos cuantos años, en todas las ferias, se hablaba del gran monstruo, como si fuera un monstruo, Amazon, y en realidad no es el monstruo, es una actitud que tenemos que cambiar, pero que podemos cambiar entre todos y aprovechando las sinergias, como planteaba Jesús. ¿Qué podemos hacer juntos? Eso es lo que hay que plantearse. Estamos en el mismo barco y podemos salir todos juntos. Yo creo que he intentado ver lo que habéis estado hablando, o lo que hemos pedido percibir. Seguro que me he dejado la pieza clave, la más importante, pero por eso tenéis este minuto de oro para cada uno de vosotros. Ajustaros a un minuto como mucho, desde luego, para que deis vuestra aportación, vuestra conclusión, por favor. Empezamos con Bigini. Bien, pues casi estoy triste de añadir algo después de tus últimas palabras. Hagamos cosas juntos. Yo creo que efectivamente eso es la clave. Y toda esta acción, toda la acción, hay muchísimas cosas que hacer en todos los ámbitos. Y eso es lo que explica el interés del oficio en este momento. El acompañar es un periodo de extraordinaria mutación, es apasionante. Y realmente en la apertura de mente, en el trabajo de comprensión, en el hecho de avanzar, de ir a buscar ideas también más allá de nuestra industria, salir un poco de nuestro jardín privado para ir a ver el de los demás y reflexionar más para poner en marcha ideas e innovaciones que nos ayuden a lograr que el libro siga teniendo el lugar extraordinario y magnífico que tienen nuestras sociedades. Hay también una enseñanza que podemos sacar de este confinamiento. Que los libros sean digitales, impresos, da igual, en un momento dado, es un detalle. Lo que es esencial y fantástico es que las personas se giren hacia los libros, encuentren respuestas a las preguntas que se plantean y hemos tenido un año lleno de interrogantes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Jesús, conclusiones. Bueno, conclusiones. La conclusión es que hay que seguir trabajando, que hay que perder el miedo a la tecnología, que está claro que las organizaciones que intentan aunar multidisciplinas y multicapas del sector son muchos más difíciles de organizar y las iniciativas cuesta muchísimo más de sacarlas. Es como, digamos, pretender un consenso en una democracia o en una dictadura, así como que va a costar bastante menos en una dictadura tener el consenso, ¿verdad? Pero, sin embargo, que suelen ser experiencias mucho más duraderas y que efectivamente se enfrentan a la parálisis del particular, del pequeño editor, del librero, del traductor, a esa parálisis. En cuanto esa parálisis deja de funcionar como elemento negativo, pasa a ser un motor de cambio, un motor de innovación y no hay por qué entregar, digamos, lo que sabemos hacer bien a gente para la que no supone ningún interés, simplemente lo que buscan es otra cosa usando lo que tú haces bien. Muchísimas gracias, Jesús. ¿Y Daniel? Bueno, Antonio, yo creo que hemos ido diciendo de todo. Me parece que, y insisto un poco siempre con una mirada muy especial, que es tratar de poner al lector por sobre todas nuestras decisiones y en el centro completo de la escena. No tanto pensar en una cadena tan lineal de valor, sino tratar de cómo todos aportamos para que el lector encuentre el libro que quiere encontrar de la mejor manera que lo quiere consumir y que creo que cuando nos ponemos a analizar mínimamente en detalle cómo funciona hoy la industria del libro, encontramos cientos de fisuras por todos los lugares que se pueden mejorar. No estar esperando que venga un otro, alguna otra empresa de tecnología para resolver esos problemas, sino nosotros mismos cobrar un rol mucho más protagónico en esto. Creo que algo empezó a emerger este año a partir de eso y ojalá de eso quede. Concentrémosnos en el lector. El lector va a darnos todas las respuestas de cómo quiere consumir los contenidos, en dónde, bajo qué forma, de qué manera. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Jesús. Y muchas gracias, Virginia. Antes de que cerremos y despedirnos definitivamente, sí que quería recordar que las charlas van a seguir, que precisamente este jueves a la misma hora, tendrá la última charla de este ciclo, que es precisamente Derribando Fronteras, la traducción y la circulación del libro. Intervendrán, aquí tenéis el programa en pantalla, Nuria Barrios, desde España, autora, traductora y editora, Oliver Manoli, de Francia, traductor, fundador y director de la Escuela de Traducción Literaria. También estará Socorro Vegas, desde México, escritora y directora general de Publicaciones y Fomento de la Editorial de la Universidad Autónoma. También lo coordinará, estará como moderadora la editora de Turner, Fernanda Febres Cordero y con quienes, bueno, podremos mantener también una conversación tan ágil como esa, a la que, por supuesto, estáis invitados todos a participar. Así que, nada más, de nuevo, muchísimas gracias al Instituto Francés en España, a Acción Cultural y a todo el equipo por haber organizado todo esto y, sobre todo, por vuestro tiempo participar y a todos los participantes que han intervenido tanto en esta charla. Así que, muchísimas gracias, a Virginia, Jesús y Daniel. Nos sigamos viendo y gracias por toda vuestra reportación. Buenas tardes y buenos días. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!